La Frontera 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 que estaba yo chavalón en lugar de andar con la novia me metí a la a la estación de radio a ver la discoteca formidable que tenía la L.O. ahí aprendí yo de artistas con él aprendí artistas de música de conciertos de programas de cosas que nunca había visto yo en mi vida me llené, me empapé de todo aquello y dije yo debo entrar a la radio para dar a reconocer al público todo esto que yo de ahí surgió todo el amor ahí surgió la onda de entrar al radio y ya entrando por ejemplo que estábamos platicando de los artistas ¿le tocó entrevistar a algunos artistas? muchos, muchos mi querido amigo porque después entré a televisión y cada ocho días llegaban artistas de México a diferentes obras, ahí conocí a este a Carmen Montejo conocí a Enrique Elizalde a muchos artistas que andaban de moda los conocí en sus obras musicales y las obras de teatro de Carmelita Montejo de Ophelia Gilmain de Arturo de Córdoba Marga López Carlos Piñar que vino por primera vez a Ciudad Juárez ahí me tocó conocer a Carlos Piñar en fin, una serie de artistas que yo quería conocer y los entrevistaba yo los entrevistaba me daba el lujo de entrevistarlos eso en televisión y de televisión también sí, en televisión y luego aquí en radio ya vino este que acaba de morir hace poquito que era el rey del espectáculo Jaime Almeida Jaime Almeida aquí lo tuve ahí donde estás tú ahí estaba Jaime Almeida yo le estaba haciendo las preguntas yo a él y estuvimos aquí conversando y va a seguir la canción estuvimos conversando bastante tiempo un programa especial que le hicimos mis hijos estaban filmando así como tú me estaban filmando todo pues encantado yo mi profesión siempre me ha gustado mucho y de todas estas experiencias con artistas con personas importantes ¿con cuál se queda? ¿cuál es la mejor? la mejor entrevista con Carmelita Montejo la entrevisté en radio cuando estábamos ahí en Los Colorines entrevisté a Carmel Montejo y yo hago una especie de noriegrama son unos versos que les hago cada artista que entrevisto les hago un verso y yo le decía por medio de los versos a Carmelita Montejo usted la conocí en tal parte usted entró al cine en esta película usted ahora se retira del cine con esta obra y todo lo hago en verso y decía es usted un poeta me dijo Carmel Montejo es usted un poeta le dije pues tratamos de hacer las cosas bien Carmelita y he tenido experiencias tanto con ella como Silvia Pinal que también la entrevisté aquí en Pancho 970 a Pancho 970 digo a Silvia Pinal a El Zaguirre pues fíjese que todo ese mundo de artistas me tocó presentarlos a mí tengo esa experiencia ese gusto enorme de haber presentado a estos artistas en radio en televisión y de su trabajo que es lo que más disfruta que es lo que más le gusta hacer mis programas especiales que tengo Chuy tengo un programa que se llama Las Mujeres del Varón yo las visto y las perfumo es un programa que tengo con las cantantes y yo tengo el atrevimiento de vestirlas y de perfumarlas a mis mujeres me encanto yo con esos programas tengo los machos que cantan hombres que cantan bien, bonito y tengo mi programa parece que fue ayer con música del recuerdo como ahorita esta que tenemos y ahora una pregunta un poquito más personal por ejemplo hubo o si es que o todavía hay alguna otra cosa que quiso hacer o que le apasione o que que tenga ahí todavía que diga esto todavía lo quiero hacer o esto lo quise ya no alcanzo a hacerlo ya no alcanzo a hacerlo estoy grande pero yo iba quería ser actor de cine actor y si cuando yo empecé en el cine tengo una película que se llama Juntos pero no revueltos donde fui a conocer a Jorge Negrete y entonces en el momento en que él no vino ese día donde le tocaba filmar y me dijeron ¿quieres hacerle los papeleritos que cantan ahí boleros? le dije si como no y y canté un bolerito tropical ahí con unos chamacos que éramos vendedores vendedores de de lotería y y yo tenía esas ganas locas de entrar al cine ¿no? hasta hasta la fecha pero ya ahorita ya tengo ya tengo 80 años ya no puedo ya no puedo andar aquí a México cada rato no tengo manera de transportarme rápido en fin que ya no pero sigo con con ese anhelo que tuve muchos años este y por último a todas esas personas esos chavos adultos que quieren llegar a tener una trayectoria como la suya ¿qué les puede decir para que no se rindan para que sigan algún consejo? eso que no se rindan si el radio compañeros locutores si el radio les gusta llénense de él apasionense dediquen de todo el tiempo al radio a su trabajo que aquí nos pagan y a la vez disfrutamos de lo que hacemos entonces que mis compañeritos en lo que hagan cualquier programa que tengan que les den la oportunidad de realizarlo háganlo con muchas ganas con mucho corazón pónganle a esto que es el radio se van a beneficiar ustedes mismos compañeros de veras y yo tengo muchos compañeros que son muy muy dedicados a esto y les encanta el radio y ojalá que lleguen yo mencionaba hace poquito a Edson le dije al señor Cantú Edson es un muchacho que tiene mucho mucho movimiento tiene mucho talento le gusta mucho hacer programas disfrutarlos y entrevistar artistas ese muchacho tiene madera de buen locutor así que yo les recomiendo que lo que si les gusta esto adelante amigos de Comunicando Fronteras seguimos aquí desde el Parque Borunda con un hermoso fondo un hermoso parque este histórico de Ciudad Juárez para presentarles ahora una parte de lo que fue el show de Franco Escamilla que estuvo aquí en Ciudad Juárez estuvo excelente estuve ahí con él y le mandó saludos a todas las personas de Comunicando Fronteras vamos a verlo oye ganamos a los gente y créeme que si si te cabreras nos paramos un reten militar veníamos de Delizos para acá ¿dónde van? 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 pero allá conozco allá sí le hago de pedo y no se mamó de carro a carro ¿qué cuñata? ¡bájate culero! no mames si se va todo vámonos aquí güey de su pinche madre calladito que venía hasta una viejita me le culía güey a una viejita en un tricito va pasando quítate cuñatas vámonos en la conozca no quiero pedos aquí no estamos contentos para la gente que no me conoce muchas gracias por haber venido por dejarse arrastrar a este evento me imagino que gracias de verdad de corazón gracias no teníamos idea de que había tantos seguidores aquí por eso hicimos tantas funciones para ustedes para que supieran si alguien compró boleto para las cuatro funciones te la pelaste es el mismo show las cuatro funciones ¿ok? no quiero reclamos no quiero reclamos los reclamos nos pueden dar a mi correo skypeclo5 arroba hotmail.com y para los que son nuevos levanten su manita a los que nunca han visto nada de mi show los cuajas seculares hoy lo van a ver a esa gente que no me conoce mi nombre es Franco Escamilla de una vez una disculpa por si llego a decir o que los ofenda durante el show pues sin querer no soy de aquí no hablo el idioma mucha gente cree que soy de Monterrey Nuevo León soy adoptado pero originalmente soy de Cuauhtna Morelos ahí tienen su casa una casa de Infonavit de un solo piso ahí vivíamos mis 14 hermanos y yo papá y mamá mis dos abuelos paternos y un señor que nunca supimos quién era el güey llegó un diciembre y le gustó el ambiente y dijo no papá se quedó como él pagaba el teléfono nada le dijimos mi madre todos ¿quién es? un tío cállate los hijos vivíamos con mi abuelo paterno que en paz descanse mi abuelito nació en Eagles Paz, Texas como abuelo México americano fue a la guerra fue a Vietnam y esto es neta ahí lo puedes googlear abuelo de Franco salí a Vietnam y mi abuelo ya pedo nos decía ustedes pinches suincles no aguantarían 10 segundos en Vietnam no, no, no está bueno tengo la culpa de tus pinches traumas ya después ya después supimos ya después supimos que sí fue a Vietnam pero le era cocinero estuvo en un buque lejos de los chingazos también que no mames si venezol con heridas de guerra tristemente mi abuelito perdió estos dos dedos no sé rellano esto es una tragedia para la familia perdió estos dos dedos en Vietnam por una granada la estaba cortando el hueco iba a cenar chiles en hogada y huevos o huevos pero esto se aguitaba hacía su vida muy normal iba a las tocadas de rock se la pasaba mal una vez en el mercado dijo ¿cuánto cuento esta guayaba? no, ya le metiste los dedos no vamos pero si se cagó fue en una tienda ¿no? dijo ¿ah, cinco refrescos? estaba puro pedo pero el abuelo era otro pedo era hombre era macho de de veras vaquero de toda la vida de niño fue pastor de grande fue vaquero ya de anciano siempre estaba en el rancho vaquero de de veras porque ahí traen mucho pinche vaquero puto ¿no? traen botas de 10 mil pesos y un sombrero bonito y huele a loción y todavía te dicen yo soy de la rancho cátala aquí tu pinche vida has pisado caca cabrón lo más cerca de una vaca que es el estado San Carlos Junior no mames mi abuelo si era de rancho siempre cansado siempre de mala siempre sombrero calado siempre oliendo a caca de caballo y no teníamos caballos que era lo raro y era macho mexicano de los de antes de los que le pegan a la vieja ya ves que antes si le podían le puedes bajar el monitor y subir la sala para que no estés batallando ya ves que antes si le puedes pegar a la vieja chécate las películas de perio infante de Jorge Emigrente la vieja se ponía mamona un putazo y la morra un rincón a llorar me lo merezco ahora que chingar no le puedes te metes en un pedo si le pegas a tu vieja y dices con la ley con ella espera que te duermas y te ensalte un palo con el culo te trae como paleta payaso media hora ¿quién chinga a su madre y tú? yo 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 somos vueltos putísimos con las señoras llegas a tu casa alguien chingo tráeme una cerveza por favor no se vaya a cagar la fiera mi abuelo era hombre completo y nos enseñó a ser unidos no es fácil ser unidos como aquellas 14 hermanas yo a los más chiquitos los conocía pues de vista nada mal dormíamos en camas individuales en la mía dormíamos 6 wey si mis hermanos tenían sueños eróticos a mi se me paraba y cuando salíamos al parque a los 15 juntos llegaba la chota pensaba que era una macho un niño llegaba una grana con escudos patados juntos y yo me paraba hasta adelante no somos todos hermanos decían no feche cristiano en otros tiempos un día estábamos los 15 hermanos haciendo oración y en la oración decíamos señor que el del audio quite los monitores para que ya no se vicie estábamos los 15 en el comedor tomados de las manos y el rey papá nos vio los 15 en el comedor y nos dijo muy serio vengan todos a la sala yo me ataque de risas a su pinche casita nada mal hicimos así me dice mi papá diablo un paso al frente y yo no porque no cabrón con toda la mesa no mames no se puede se puso muy serio hasta triste mi padre y me dijo franco con un nudo en la garganta tú eres el mayor tú eres mi orgullo tú estás nominado qué difícil se le hace y tienes que dejar la casa y voy con mi maleta y mis hermanos me abrazaban qué mal pedo no pago y mi abuelo que te vaya bien culero hijo me hablas ahora que des más te traes con las luces ahí si me da hasta que pilié tipo echa en paro no se enoje no dejen que me morda la lengua pues ahí estábamos en la casa sin luz éramos muy pobres me mandaron a ir a Monterrey y Nuevo León y ahí vivo desde hace 18 años casi ya soy norteño los norteños estamos todos iguales ya por ejemplo hablo como ustedes los norteños cuando todos se quedan callados y me siento incómodo ya digo pues ahora quedo sin gas es el mejor rompehielos del mundo y cuando te invito a cenar te hablo como norteño ya ves que aquí en el norte cuando te queremos invitar a cenar para que se te antoje más te lo decimos en diminutivo compadre ¿cómo te queremos? taquito con aguacatito salsita me tiene chesquita y dices no mames si se antoja y yo te dije aquí es un aguacate con aguacate y dices meh Monterrey que no me llama de codos yo creo que no nada más Monterrey aquí también tiene esos detalles y dices si los pinches taqueros el limón lo parten en ocho ¿has visto esa mamada? y vamos a comer tacos me da el limón no tres octavos el güey que vende elote es un limón para todo el día se hace pendejo la madre es colorera la madre dice se aprieta de culero no se seca 18 años en Monterrey mis hermanos ya me hice viejo ya cumplí 34 años en abril pasado pues se había traído pendiente y ya me siento viejo mis hermanos 34 años a los 30 años se acaba la garantía tu cuerpo empieza a valer de madre tu metabolismo dice ya no vamos a venir a trabajar y engordas por cualquier mamada yo antes para bajar de peso decía en vez de 5 tacos me como 3 en vez de 10 cheves me como 6 fútbol un día a la semana y adelgazadas su pinche madre ahora güey huelo un biscuit y engordo un kilo el cuerpo se raja ya digo frases de anciano ya digo pendejadas como me las rodillas además de cuello ya tengo broncas en presión arterial alta y tengo un zumbido en la cabeza todo el día estoy hoy hoy que está en tu cabeza no mames pues que es hoy es como cuando te da un espasmo muscular en el párpado te ha pasado que eso es como que te robalotea el ojo y esa madre no se ve porque es microscópico pero tú sientes un chingo y estás acerrado con la raza mira güey mira otra vez mira así ando de necio ando Terry ya estoy viejo yo antes iba una peda y mis amigos luego diablo que estás tomando y yo vodka tequila tecate lo que me des ahora voy a una cena y diablo que estás tomando ranitidina güey entiendes hoy todo el pincho me pasó me quedé toda madre no falta el mamón ocurrente chúpame el oxí ya está tu madre ya estoy viejo ya voy a bodas yo antes iba a antrios a after a pedas ahora voy a bodas y hasta te emocionas ahora sábado hay bodas papá y te das cuenta que estabas viejo porque llegando a la boda le dice al mesero le pueden bajar a chingar la música por favor nos pueden mover de mesa porque aquí nos da el aire y me pica la garganta ya estoy viejo me voy a las bodas me voy a arreglo de mesa me lo quiero llevar güey no sé ni para qué chingar pero lo quiero en mi casa y me vuelto bien amargado bien amargado yo antes era toda madre por eso me hice comediante ahora siempre ando cagado voy de maras a todos lados voy en el tráfico y voy chingan a su madre todos porque salen a la misma hora pinches borregos asquerosos y se me mete un carro y ¡puy mierda! fíjate en mi madre y luego yo me meto y me pitan ¡dame salsa culo! ¿qué te cuesta? pinche cultura vial carajo gracias la universidad autónoma de Ciudad Juárez rindió un tributo al grupo Queen a través de ópera prima ahí estuvo comunicando fronteras y traemos parte de este evento para ti y y y y ¡Gracias! 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 Estuvimos de nuevo en el Politécnico de la Frontera, que nos tiene su oferta educativa. Vamos a escucharla y regresando vamos a un breve corte comercial. Bueno, nuevamente aquí con el licenciado Eber Torres Guinef, subdirector académico del Campus Sur Oriente. Cuéntanos, licenciado, ¿qué novedades tenemos en las áreas médicas aquí en los Politécnicos Centro y Sur Oriente? En el área médica, bueno, tradicionalmente tenemos las tres carreras que son de casa, que es enfermería, el técnico profesional en enfermería con o sin bachillerato. Tenemos el técnico profesional en análisis clínicos también con o sin bachillerato. Y el técnico profesional en radiología con o sin bachillerato. A ver, licenciado, exprésanos un poquito, porque mucha gente tiene dudas sobre lo que pasó con la carrera de auxiliar de enfermería, que si va a desaparecer o no desapareció. ¿Qué nos puedes dar más información sobre esto? Sí, mira, en agosto de 2014 surgió una reforma de ley, la ley 019 de la práctica de enfermería. Ahí nos esquematiza lo que ya estaba esquematizado anteriormente, que es el área de enfermería, cómo es que está escalonada. Ahí resulta que el auxiliar de enfermería, que antes se veía como un personal de enfermería, lo pasan a otra área junto con los estudiantes y practicantes de enfermería. Es decir, el auxiliar ya no es un profesional de la enfermería. ¿La carrera viene quedando como un oficio? Sí, viene quedando menos que un oficio, porque queda comparado como si fuera un estudiante de enfermería. Entonces ya no es un profesional de enfermería como lo era antes. Entonces esa es la razón por la que en la actualidad muchas escuelas de auxiliar de enfermería van cerrando, va terminándose y esto obedece a la profesionalización de enfermería. Es decir, si vamos a profesionalizar enfermería, pues se abren licenciaturas, se abren maestrías, se abren posgrados, post técnicos, etcétera, y el auxiliar pues tiende a desaparecer. Entonces esa es la razón. Bueno, sabemos que la escuela está agrupada a un colegio. Bueno, cuéntanos, ¿el colegio es? ¿Qué situación es? ¿Y qué beneficios tienen los estudiantes al momento que el Politécnico pertenece a ello? Claro que sí. Mira, el Colegio Regional de Profesionales de la Enfermería es un colegio que aparece hace 3, 4 años y precisamente se trata de reunir al gremio de enfermería y de trabajar con ello. El colegio está afiliado a la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, que es quien a nivel nacional está regularizando el trabajo de enfermería. El estar afiliado al colegio nos da muchas ventajas porque ahorita para trabajar en algunas áreas como el Seguro Social, etcétera, necesitamos estar profesionalizados. Es decir, el enfermero tiene que estar colegiado y tiene que hacer un examen de profesionalización que si no estás afiliado a un colegio no puedes hacerlo. Por ahí sabemos, licenciado, que va a haber un congreso aquí en el Politécnico y la frontera referente ahora al área de radiología. ¿Qué nos puedes expresar sobre esto? Claro que sí. En el área de radiología nosotros somos parte de la mesa directiva de una asociación nacional de colegios de radiología. Este es el segundo congreso que se hace a nivel nacional. Y bueno, la sede anterior fue en Guadalajara, ahora pues teníamos que traérnoslo para acá. En la junta anterior un servidor propuso que hiciéramos el congreso en esta área de la república. Se aprobó y bueno, estamos ahorita trabajando porque ya estamos a dos semanas de este congreso. ¿Qué fichas va a ser y horarios? 22 y 23 de agosto, de a partir de las 8 de la mañana como hasta las 7 de la tarde. Con conferencias, conferencias estudiantiles, conferencias magistrales, conferencias de maestros, mesas de trabajo, mesas de discusión, actividades culturales, etc. Bueno, seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Vean que el Politécnico de la Frontera en el área médica es la mejor opción para los estudiantes que se quieren dedicar al área de la salud. Ya sea técnico profesional en radiología, técnico profesional en análisis clínicos o técnico profesional en enfermería general. Seguimos. Instituto Politécnico de la Frontera te ofrece bachillerato general en 2 y 3 años con formación para el trabajo en las áreas industriales y administrativas, técnico en electromecánica, informática, ciencias de la comunicación, administración de negocios. Contamos con modernas y cómodas instalaciones, laboratorios de prácticas para cada especialidad, horarios matutino y vespertino, horarios especiales para trabajadores los sábados, dos planteles para tu comodidad. Ven al Politécnico de la Frontera y logra un futuro mejor. Instituto Politécnico de la Frontera, 3 décadas formando profesionales técnicos en la salud. Se ofrece bachillerato general con especialidades médicas, enfermería general, técnico radiólogo, laboratorista clínico, estesista terapeuta profesional de spa, horarios matutino y vespertino, horario especial los sábados para los trabajadores. Nuestros egresados trabajan en los mejores hospitales de México y Estados Unidos. Estudios reconocidos por la SEP y la Secretaría de Salud. Ven a Politécnico de la Frontera y proyecta tu vocación y espíritu de servicio. Gorditas Lee, exquisitas gorditas de harina hechas a mano, con guisados con sabor casero. También contamos con riquísimos desayunos y los días, lunes y viernes, riquísimo caldo de res. Estamos ubicados en Avenida Insurgentes 2351, casi esquina con Paraguay. Gorditas desde 7 pesos. Ven, te esperamos. Bueno, regresamos del corte Jesús, ya es momento de hacer presentación de nuestro siguiente invitado, que es un luchador profesional. ¿Luchador o luchadora? Este... Exótico, exótico. La perusca, con nosotros aquí en Comunicando Fronteras. ¿De dónde surge la perusca? Aquí en Ciudad Juárez. Gracias a todos. ¿Cuánto tiempo? Como luchador profesional, 9 años. Ya con el personaje llevo 7 años. ¿Cuánto tiempo te llevó a prepararte? Santo Dios, no me lo va a creer, pero fui un luchador hecho arriba de un fin. Yo prácticamente entrené 3 meses. Entrené lo básico y me hice, y puedo presumir que me hice, a ver. ¿Y qué arena? La arena Coliseo adquiere su actuares. ¿Te recuerdas tu debut? ¿Con quién fue? Santo Dios, con Diablo Blanco Jr. Y nada más. Mano a mano, recuerdo. Porque aprendí mucho, y aprendes mucho cada día. ¿Qué otras arenas has pisado en tu carrera? Nivel local, Anáhuac, Bombero, Granjas, de todas. Quimitación Municipal, Eiro, Guadalajara, Medio Bano México. Entonces he pisado bastante, gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido en este tiempo? Pues ya ahorita ya estoy un poco más alejado de la lucha. Ya no es tanto, ya un poco más cansado. Antes era viernes, sábado, domingo. A donde me invitaran yo iba a luchar. Pero hoy sí ya un poco ya, un poquito más tranquilo. Pregunta obligada, ¿por qué exótico? Exótico. Salió circunstancial. Yo traía a un personaje normal, con máscara y todo. Y fuimos a una gira a Madera Chihuahua exactamente. Y faltaron unos exóticos, entonces, pues ya lo que es el promotor. Me ayudas y te ayudo. Y bueno, y le ayudé, digamos. Y ya cuando llegué a Ciudad Juárez, pues todos me empezaron a decir, oye, hazlo como exótico. Y yo, no, no. Este es muy diferente de exótico a un luchador. Y fue saliendo que poco a poco fue la gente buscando a la perrucia, buscando a la perrucia, buscando a la perrucia. Hasta que ya dije, pues vamos a meterle al personaje. Y gracias a Dios, funcionó muy bien. Hasta ahorita. El ser exótico, pues te trae críticas, ¿no? Sí, no es muy... Sí, en sí no es difícil subirse a un ring como luchador normal. Ahora como exótico, pues es más críticas, es más la gente, es a andro de dos. Yo vine a cambiar de cierta manera un poco los exóticos. Mi personaje, mi vestuario, yo lo cambié. Lo normal era de tal, de pelo largo. Y yo lo cambié un poco. Yo cambié mascadas, lentes, algo. Pero no, muchas gracias a Dios, la gente me recibió muy bien. ¿En tus encuentros has logrado reconocimientos, cinturones, trofeos? Trofeos, nada más. He ganado máscaras, he ganado cabelleras. En sí, a mí como luchador, la verdad, la verdad, un trofeo va a ganar la redundancia. Esto lo acabo de ganar el domingo antepasado. Pero no me hace ni más importante ni menos importante. A mí, en lo personal, yo me considero un luchador, aparte de exótico, que son dos temas. Mucha gente te cataloga por exótico, por un juego. No, yo me considero un luchador bien, un luchador profesional, avalado por la comisión que hace una prueba y te dice, eres un luchador profesional. Máscaras, cabelleras he tenido, pero créanme, no, no. Me han dicho, es que no tienes un cinturón. Un cinturón no me hace ni más ni menos. Para mí, esto me lo gané, gracias a Dios, al Tartar, muy buen luchador de Torreón. Pero, igual lo reconozco, es muy bueno, pero, gracias a Dios, pues salimos adelante. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, los proyectos a futuro, pues, es tratar de seguir con esto, de exótico. Digo, un poco ya más tranquilo, pero, primero Dios me invitaba a una torreón, primero Dios le tenemos pensado ir, a ver qué pasa, Dios quiere. Y, pues, ya lo que venga es bueno, lo que venga. No le tenemos nada de miedo, no me cohibo. No me cohibe ningún luchador, o sea, de triple A, de consejo. Me gustan las pruebas y las he superado, gracias a Dios. ¿Tu mensaje a los que vienen entrando al mundo de la lucha libre? Esto es de entrenar, si tú no entrenas, no eres una de, aquí nunca dejas de aprender. Aquí te dicen, ah, ya tienen el año de luchador, ya saben mucho, no, aquí nunca dejas de aprender. También, yo que soy ya un luchador, se puede decir que, con experiencia, los nuevos elementos, hay veces que a uno le enseñan, cosas que uno ya no hace, cosas que yo dices, ay, no, pues yo ya no puedo hacer, porque ya, la cintura, las rodillas, pero no, siempre es entrenar, 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 es lo que te ha dicho. Muchas experiencias, saludos, saludos. Saludos, pues, nada más saludos a Comunicando, Frontera, muchas gracias por la entrevista y a su amigo la te gusta. Amigos de Comunicando Fronteras, el fútbol profesional regresa a Ciudad Juárez, y ¿qué creen? Estuvimos ahí con el Chore Mejía, una de las contrataciones de este nuevo club de fútbol. Vamos a escucharlo. Estamos aquí con el Chore Mejía. Chore, ¿cómo te sientes en tu llegada a Ciudad Juárez? Bien, muy contento, muy ilusionado por nuevos bríos de poder tener otro éxito aquí en mi carrera, y pues sobre todo emocionado por empezar a trabajar, por empezar a complementarnos con todos mis compañeros para empezar a unir fuerzas y buscar victorias, que es lo más importante. ¿Cuáles son tus metas con este nuevo equipo, con esta nueva contratación? ¿Te sientes feliz de estar aquí? Sí, claro. Me siento feliz, me siento muy comprometido con la gente, con la directiva. Por supuesto confiaron en mí, lo que espero es que regresarles y estén en los primeros lugares en el torneo, que al final es lo que importa y hay que echarnos un compromiso grande, que es para lo que a todos nosotros nos trajeron. Hola, soy su amigo Chore Mejía, les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de Comunicando Fronteras. Amigas y amigos, ha llegado el momento de ir a las calles con nuestros compañeros de Comunicando Fronteras a preguntarle a usted cosas de cultura, de arte de la ciudad. En esta ocasión queremos saber cómo se llamaba Ciudad Juárez antes de, y en honor a quien se debe el nombre de Ciudad Juárez. Entonces, escuchemos. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos hacer una pregunta. ¿Sabe usted cómo se llamaba Ciudad Juárez antes de recibir ese nombre? Paso del Norte. Paso del Norte. ¿Y sabe usted en honor a quién se le puso Ciudad Juárez? Al presidente natalicio 20 Juárez. Le felicito por conocer la historia de Juárez. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. ¿Usted sabe cómo se llamaba antes Ciudad Juárez? Sí, a Paso del Norte. ¿Y en honor a quién se llama actualmente de esta forma? Al presidente Benito Juárez. ¿Tú sabes cómo se llamaba antes Ciudad Juárez? Tengo entendido que se llamaba Paso del Norte. Paso del Norte. ¿Y en honor a quién se llama Ciudad Juárez actualmente? Al señor Benito Juárez. ¿Tú sabes cómo se llamaba antes Ciudad Juárez? Se llamaba Paso del Norte. Paso del Norte. ¿Y en honor a quién se llama actualmente Ciudad Juárez? Al presidente Benito Juárez. Buenas tardes, señor. ¿Usted sabe cómo se llamaba antes Ciudad Juárez? Paso del Norte. Paso del Norte. ¿Y en honor a quién se llama actualmente de esta forma? A Benedicto Juárez. Llega el momento de agradecer a los patrocinadores de Comunicando Frontera. No puede faltar el Instituto Politécnico de la Frontera, con más de 35 años preparando jóvenes en esta ciudad. ¿Quién más, Jesús? Claro que sí, a Gorditas Lee, ubicados en Insurgentes y Paraguay. Riquísimas gorditas con sabor casero. Y bueno, recordemos que Gorditas Lee está en Insurgentes, casi esquina con Paraguay. Y no puede faltar, Jesús, Artes Marcianes en Fitness en Soriana, Iglesias. Jesús, llegó el momento de despedir este programa de Comunicando Fronteras. Claro que sí, fue un gusto haberles transmitido todas estas entrevistas, todo lo que vimos. La próxima semana les traemos más, pero no se olviden de seguirnos en las páginas en Facebook, en Comunicando la Frontera o Comunicando Fronteras, o en la página web ComunicandoFronteras.com. Les recuerdo también que tenemos programa Comunicando en www.radiosteer.com los lunes a las 4 de la tarde. El programa, después de transmitirse aquí en Multimedios, se sube también a Internet completo, más de media hora, para que nos sigas en redes sociales. Por hoy, solo nos queda decir... Pues, adiós, y fue un placer haberles transmitido este hermoso programa.